Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. El día de hoy voy a leer este libro, El Planeta Americano de Vicente Verdú. Le agradezco a Raúl Zafira que en un comentario me recomendó leer a este autor Vicente Verdú. Espero que les guste. Y antes de iniciar la lectura te recuerdo que estoy dando el taller descubriendo mi inconsciente, un taller completamente en línea y hoy hablemos de los celos. Los celos involucran pensamientos sobre la posible infidelidad de la pareja. Cuando existen preocupaciones excesivas y una necesidad de vigilar a la pareja aún, cuando esta no dé motivos para desconfiar de ella, podemos encontrarnos ante los llamados celos patológicos, los cuales deben ser tratados profesionalmente. Mi taller descubriendo mi inconsciente está para ayudarte en esta y otras dificultades de comunicación. Si te gustaría tener mayor información acerca de este taller, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, ya que todos los días estoy publicando una nueva lectura. El planeta americano de Vicente Verdú lo haré en tres partes. Esta es la primera parte. Este libro es el resultado de las impresiones de tres años que viví en Estados Unidos. América es tan fascinante en su capacidad de contagio como lo son los procesos epidémicos. A mí no me parece bien que el mundo contraiga este virus sin una defensa crítica. Al circo norteamericano van sobre todo los niños y Europa es un continente demasiado adulto para copiar el éxito de sus bromas ligeras, unas y otras muy pesadas. El orgullo norteamericano. La enseñanza media en Estados Unidos no se caracteriza por procurar un alto bagaje de conocimientos, sean matemáticos, históricos o geográficos. A ese nivel se trata de una escuela práctica que procura ante todo tomar ciudadanos decididos con fuertes dosis de autoestima y confianza en sí mismos, fuertes y aptos para desenvolverse dentro de la cancha de Estados Unidos, donde no sólo están sino donde se supone que el mundo entero llegará a estar. El periódico o el telediario son noticieros domésticos. Ninguna otra sociedad vive tan ensimismada en su conocimiento nacional y resta tanta importancia a los sucesos del mundo. Siempre será muy raro ver norteamericanos por el mundo disfrutando de una ubicación fuera de sus fronteras. Nada les parece más decisivo ni les promete mayores recompensas que su interior doméstico. El norteamericano es un colono, un hombre de empresa, un audaz negociante o a veces un psicótico que asesina en serie, pero nunca un guerrero que compromete su vida en la conquista exterior. Mientras en Europa no hay día en que no se informe de los sucesos norteamericanos de cualquier orden, en Estados Unidos el extranjero apenas se ve. Cuando Estados Unidos quiere o necesita mejorar el sistema judicial, el educativo o el sanitario, jamás se le ha ocurrido proponer el caso de otros países donde el modelo haya sido ya experimentado con satisfacción. Es decir, ellos no imitan. El sistema norteamericano parece no tener nada que aprender fuera de sí y menos copiar de los segundones que lo rodean. Europa ha llegado a mostrar cierta admiración por Estados Unidos, pero para Estados Unidos Europa es visto como anticuado y pasado de moda. Sin movilizaciones de soldados, retirando las tropas y cerrando las bases militares, los norteamericanos están llevando actualmente a cabo la colonización más eficaz de todas las épocas. Las familias europeas toman Kellogg's en el desayuno y Oscar Mayers a la hora de cenar, pero en el intermedio de la mañana a la noche reciben impactos mediáticos, discusiones éticas y sanitarias, órdenes financieras, programas de software, idolatrías y mercancías norteamericanas. El mercado cultural europeo es ya un mercado de negocios a la americana. Las industrias editoriales y cinematográficas, las emisoras de radio y televisión asumen los prototipos de espacios norteamericanos. Los jóvenes trabajan o se divierten con patrones transportados desde allá. En Europa los asesinos matan ya en los McDonald's, como en Estados Unidos, y los viajantes europeos dormirán cada vez más en alguno de los Holiday Inn o Ramada, que se están abriendo junto a las antiguas cañadas. Los masters son americanos o inspirados en Estados Unidos. A fines del siglo XX, sólo el 2% de los norteamericanos había visitado Europa alguna vez. No visitan el extranjero porque el extranjero de interés, el extranjero de futuro, creen tenerlo almacenado en casa. Mientras en Europa se distinguen todavía entre los europeos y los inmigrantes, en Norteamérica todos son a la vez americanos e inmigrantes. En 1990 la población era un 76% blanca, un 12% negra, un 9% latina y un 3% asiático asiática. Pero para el año 2050 los anglosajones habrán descendido al 52% y los latinos habrán crecido hasta el 22%. Los negros serán un 16% y los asiáticos una décima parte. Más de 100 lenguas se hablan en las escuelas de Nueva York, Chicago o Los Ángeles por estudiantes en cuyas familias se profesan creencias que recorren toda clase de religiones y subreligiones universales. En el pensamiento popular Estados Unidos no es sólo la modernidad sino el continuo porvenir y el principio del superfuturo humano. En ninguna parte se ve más que en Norteamérica el constante ondear de su bandera triunfante. En las gasolineras, en los comercios, en las joyerías, en los restaurantes, en las fachadas de las casas Norteamérica está celebrándose como si fuera ocupando a cada instante el pódium de unos incesantes campeonatos mundiales. El amor a Dios. Los norteamericanos respetan mucho el dinero. Mientras en España se cambian a menudo los diseños de monedas y billetes, se pasa de papel a metal o cohabitan varios ejemplos de un mismo valor, en Estados Unidos el dólar impone una faz segura. Me siento como un millón de dólares. Es tan bonita como un millón de dólares. Son dichos populares que avalan la elocuencia de sus billetes para expresar sueños. Los norteamericanos son trabajadores aguerridos en busca de su prosperidad individual. Cuentan apenas con 10 o 15 días de vacaciones anuales. No sólo no trabajan menos a medida que crece su renta, sino que cada día trabajan más. Los norteamericanos son los grandes empresarios del mundo. No sólo venden todo, venden lo más importante de todo. Han vendido al mundo su lote político, económico y cultural a través de un adiestramiento comercial que no cesa de perfeccionarse. Entusiasma a las familias las ventas de garage en otoño o primavera, liquidando los artículos que ya no desean en los entornos de sus casas. Nadie se avergüenza de ello porque ganar dinero vendiendo o comprando es una costumbre general. Ser consumidor en Estados Unidos es disfrutar de un universo de ofertas, rebajas, saldos y disponer de un afinado sistema contra el fraude en la calidad. Las compañías de alimentación lanzaron más de 12 mil nuevos productos en 1993. Entre ellos crearon agua mineral para perros y dietas especiales para gatos que hayan cumplido los 10 años y sufran los problemas del envejecimiento. Hay galletas especiales para adultos con suplementos de antioxidantes, huevos sin colesterol, cigarrillos sin humo. En las habitaciones del Hilton Millennium de Nueva York se encuentra un catálogo para poder comprar cualquier clase de prendas o enseres que uno haya olvidado en casa. Desde una camisa o unos calzoncillos hasta una radio, un reloj, un paraguas o una calculadora. En los aviones a su vez se pueden comprar collares electrónicos para animales domésticos que matan las pulgas y ahuyentan las moscas, gadgets, novedades y artilugios. En Estados Unidos una idea puede ser el principio de un negocio multimillonario. Como base de la cultura los estadounidenses aprenden a ser empresarios vivaces, astutos conquistadores del mercado y amantes del dinero. El futuro llega servido como una materia propicia para ser vendida y rebasar la cotidianidad siempre más modesta que la fantasía de un porvenir optimista al que es adicto el norteamericano. Hipotéticamente la vida no acaba nunca ni va nunca a peor. No es adversa sino prometedora y cada vez más satisfactoria y alcanzable con dólares. La soberanía del capital. No hay prácticamente conducta humana que no pueda ser interpretada mediante parámetros económicos, no importa lo altruistas, emocionales, desinteresados o compasivos que parezcan los actos. Docenas de recién nacidos mueren en los hospitales públicos de Nueva York por falta de una asistencia de vida. Un 46% de los niños negros se consideran pobres y los 27 millones de analfabetos y los 35 millones de desamparados son parte de lo que se echa fuera como residuos naturales del mercado libre. Es 8 veces más probable ser atracado en Nueva York que en Barcelona. El índice de asesinatos por habitante es 10 veces mayor en Chicago que en París. La clase de educación que se imparte, el tipo de religión que se inculca, la compulsión por zanjar los conflictos de forma rápida y pragmática, la defensa individual con armas de fuego son factores que hacen entender la alta tasa de criminalidad en la primera nación del mundo. Pero también la fuerte tensión psicológica a que lleva la diferencia entre ser un ganador o un perdedor. Es mejor morir que vivir derrotado, les decía el presidente Ford a los integrantes del equipo olímpico. No ser triunfador en Estados Unidos es comparativamente más duro de soportar y al cabo una frustración que ayuda a explicar su alto índice de robos, suicidios y crímenes. Espero que te esté gustando la primera parte de la lectura de este libro El planeta americano de Vicente Verdú. Si te gustó la lectura dale like, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este vídeo. Sígueme en Facebook, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de la lectura de este libro.